¿Cómo generar llamadas a la acción realmente efectivos dentro de tus publicaciones web, etcétera? Hoy lo revisamos, así que acompáñame. Negocios en digital 753. Hola, hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que estamos apoyando y empoderando a todos aquellos que estamos, ya sean los profesionales, empresas, pymes, grandes empresas, en fin. Todos aquellos que queremos darnos una oportunidad a través de los medios digitales para hacer negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos en los 10 con contenido de calidad y calidez. Bueno, hoy estamos un miércoles más, 11 de agosto del 2021. Y hoy quiero hablar sobre algunos ejemplos de CTA. ¿Qué es un CTA? Bueno, ya vamos a entrar en materia, pero claro, no sin antes invitarles a todas aquellas personas que quieren implementar estrategias para empresas B2B. La mejor red social que podemos trabajar es LinkedIn. Así que a través de nuestras mentorías de negocios en LinkedIn, les invitamos a que catiman.com es las mentorías. Van a ver un poco más de información. Y si no, pues contactarnos, ya sea por la web, por el formulario de contacto, por el WhatsApp, por las redes sociales. En fin, por donde ustedes deseen, será un placer tenerlos con nosotros. Bueno, vamos a entrar en materia. Habíamos hablado, y antes de entrar con los ejemplos de los CTAs muy prácticos, que tiene que ver muchísimo el copy, cómo redactamos. Vamos a entrar a decir qué es un CTA. Bueno, el CTA es un acrónimo de Call to Action, que es un llamado a la acción que busca conseguir que las personas, los visitantes, ya sea de tu web, de tu landing page, de tu página de producto, de un e-commerce, que si tú lo tienes, ¿no es cierto? O sin una publicación dentro de la red social, haya un llamado a la acción muy específico de ser el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque para eso se trata, ¿no? El desarrollar toda una estrategia para que alguien haga algo. No necesariamente, ojo, ventas. Puede ser descargarse un e-book, que es justamente los Leap Magnets, que de hecho no hemos hablado en el podcast de esto, ya me apunto para hacerlo en un futuro. A través de capturar que la gente no necesariamente te va a pagar con dinero, pero te va a pagar con algo preciado, que es su información. Y esa información luego, pues tú puedes utilizarla para contactarles nuevamente o avisarles de nuevas propuestas, de ayudarles con nuevos contenidos de valor. En fin, una vez identificado que es este CTA, que es el Call to Action, la llamada a la acción, ¿no es cierto? Te invito a que nos pongamos del otro lado, del usuario, en el cual cuando tú estabas navegando, estabas haciendo scroll dentro de tu red social, pues te paraste y viste algo que te llamó la atención y le diste click, ¿no es cierto? O compartiste o hiciste algo. ¿Por qué fue? Seguramente fue por algo que te llamó la atención, algún color disruptivo, algún texto que hablaba directamente contigo y te hacía que hagas algo, ¿no es cierto? Entonces, al momento de ponernos justamente en la piel del cliente, pensemos que deberíamos, primero, ¿cómo deberíamos redactar, no es cierto? El copy, que eso es lo que les vamos a dejar aquí, muchísimos ejemplos. De hecho, esta información también sacada de Halfspot. Halfspot también ya saben que es una, tiene un blog súper interesante. Y bueno, aparte de tomar en cuenta esto, hay que tomar en cuenta el diseño, que utilices de pronto un botón muy grande, si es que es el caso, con colores que llamen la atención, obviamente dentro de los colores corporativos. En fin, vamos con los ejemplos, ¿sí? Y aquí hemos dejado algunos, los voy a mencionar unos cuantos y bueno, para aquellas personas que quieran ver más, van a poderlo ver en las notas del programa, que sería catamán.com slash podcast slash 753, ya lo saben, ¿no? Que es el número del episodio del día de hoy. Bueno, ¿qué ejemplo sería? Uno, y vamos a poner, si quiero. ¿Si quiero qué? Si quiero, bueno, puede ser si quiero este producto, si quiero acceder. Hay otro, regístrate para o acepto el reto, ¿sí? Por ejemplo, si tú pones un reto a tu comunidad, poner ahí un CTA que te diga acepto el reto o quiero tener más, ya brindaste mucha información, quiero tener más, visitar ya. O haz el test, de pronto, si tú eres una academia y estás validando los conocimientos, haz el test o enséñame a, imagínate, mira este copy, enséñame a hacer qué? Ah, enséñame si tú estás dando mentorías, capacitaciones, quiero aprender, puede ser, otra. Ok, envíamelo a este correo. Esto, si de pronto tú vas a prometer que lo que se descarguen o la información, el curso, lo que sea, vas a enviar por correo, ¿sí? Hay otro que también me gusta, que es empieza tu periodo de prueba de tantos días gratis. Y esto, de pronto, aplica para los software, las de servicios que puedas acceder o tienes una academia y quieres brindar para que la gente pueda probar tu producto, tu servicio, tu propuesta, ¿sí? Otra, la clásica, ¿no? Suscríbete o unirme a, quiero unirme a la comunidad, pones ahí, quiero saber más, quiero una propuesta o este, te ayudamos. En fin, hay muchísima información. ¿Quieres ser parte de? Esto es muy importante que tomemos en cuenta el tipo de copy, cómo estamos redactándolo para que llame la atención. Y, pues, bueno, aquí queda de tarea. Revisa cómo están tus llamados a la acción dentro de la web, dentro de tu landing page, dentro de tu producto, si tienes un e-commerce, si tienes una, si das mentorías, si das asesorías. ¿Cómo estás llamando a la acción? Realmente, ese copy es el indicado. Está ayudándote a que tus potenciales clientes que visitan tu web, que ven tus publicaciones, ejecuten lo que tú quieras hacer. Si no, ponte a revisar, revisa estos copies. Espero que estos ejemplos te sirvan. Y, nuevamente, toma en cuenta, justamente, algo que sea también, de pronto, minimalista, que no compita con otros distractores. Es lo peor que podríamos hacer. Así que, y otra cosa que sería muy bueno comentarlo, utilizar siempre CTAs de manera serial. ¿Qué quiere decir esto? No paralelo, es decir, en una sola página o en una sola web, utilizar cinco o dos o tres llamados a la acción. La gente se va a perder. Y vas a diluir ese potencial, ¿no? En cambio, que si hay una landing page o una publicación, un solo CTA, y, bueno, luego de ese CTA, si quieres que la gente siga haciendo algo, entonces ahí es lo que hablamos de manera serial, ¿no? No paralela. Así que, bueno, con esta información, espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por estar ahí, por escucharnos. Y les comento que el día de mañana tenemos una entrevista maravillosa con una mujer especialista dentro de recursos humanos que nos va a comentar aquellos desafíos que enfrentan las empresas y los colaboradores en estos métodos híbridos de trabajo pospandemia. Un abrazo. Chao, chao. Chao.